Cómo vas, tú voy a estar Y tú que lo viene en fe Y tú que te instan a ser Y yo por ti los precios Y tú que lo llenás Y tú que lo recorreces Pero el consiguiente El ciclo de nuestros corazones De la vida y de los ojos ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!